Música Amigos de Influyo, pues pensemos en la educación. ¿Qué es la educación? Muchas veces se debe haber repasado. La educación es sacar de alguien lo mejor que tiene. Y también conducir, irle poniendo metas, irle poniendo ejemplos, irle poniendo propuestas para que la persona elija. Estas son como las dos vertientes de la educación. Ahora, yo lo que pensaba es que no podemos solamente educar como en un plano horizontal. O sea, para pasarla bastante bien, siempre cuesta trabajo mantenerse erecto en un plano horizontal. Es mucho más fácil acostarse, es mucho más fácil sentarse, es mucho más fácil relajarse y todavía más fácil bajar. O sea, ya está bien plantearse estar en un plano horizontal. Pero la idea es la siguiente. Hay que educar para el heroísmo. Y a lo mejor, hablado así, como en un colectivo, pues suena bien. Pero vamos a singularizarlo. Hacer de cada persona que tenga agallas de héroe. Que sea capaz de superarse, que sea capaz de vencerse. Por ejemplo, si a lo mejor no tiene muchos deseos de hacer las cosas muy bien, sino bien, simplemente para llegar, como dice la canción. Hay que saber llegar. No, no, no. Hay que saber llegar y llegar bien. Y aportar y aportar bien. Y para eso sí se necesita crecerse, vencerse, porque no siempre estamos en las mejores condiciones para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, pues eso los padres lo tendríamos que pensar, los maestros lo tendríamos que pensar. De verdad, yo impulso a que la persona se eleve. Yo impulso a que la persona busque lo mejor, aunque en ese momento no esté en las mejores condiciones. No importa. De todas maneras, las personas tenemos mucho de donde sacar fuerzas. Mucho escondido que sale. Sí, pues eso es lo que hay que sacar. Porque en un momento dado, cuando se tenga que hacer algo que valga la pena, no se va a poder hacer si no estamos preparados con esa educación de heroísmo. Bueno, pues esa es la meta que tendríamos que plantear. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Suscríbete al canal!